Ciudadanos calificaron de inviable el llamado que realizó este domingo el presidente Nicolás Maduro a invertir sus aguinaldos en petros y certificados de ahorro en oro. Indicaron que en la situación actual de Venezuela, todo el dinero que perciben lo destinan a la compra de alimentos. No es viable, pues la inflación no da para ahorrar. Venezuela no se puede ahorrar porque la inflación no da para ahorrar. Ese tipo de ahorro lo que hace empobrecer más a las personas. El petro es una falacia desde el punto de vista económico. No es algo que se ha reconocido a nivel internacional. Y lamentablemente, nos guste o no, la moneda internacional es el dólar. Pues yo soy ingeniero en el sistema del ministerio y no apenas me lo gasto en pura comida. Pues yo quisiera comprarme calzado, que tengo los zapatos en mal estado, pues. Y yo no ahorraría para eso porque si no, ¿con qué como? Sin embargo, otros consideran que la propuesta podría tener resultados. Aunque desconocen qué es un petro, cómo se adquiere y cuál es su valor. El petro así, el petro se podría comprarlo. ¿Qué es el petro? ¿Ah? ¿Qué es el petro? El petro es el que está sacando el interpresidente. ¿Cuál es el valor? ¿Usted sabe cuál es el valor del petro? No, no sé ahorita cuánto es el valor del petro ahorita. ¿Es viable ahorrar en petro? Mira, no sé, mira, de verdad no sé si se ahorra en petro porque ahorita, mira, ahorita como lo poco que está ganando uno, ¿qué va a estar ahorrando uno? La economista Tamara Herrera explicó que en hiperinflación las posibilidades de ahorro son prácticamente nulas. Además advirtió que este tipo de propuestas gubernamentales deben garantizar que las personas no se descapitalicen. Y lo que está pasando con el oro es que viene declinando a lo largo del año, oscilando pero hacia la baja. Entonces, si esa trayectoria continúa así y tú inviertes en un certificado en oro, cuando venza el certificado te van a dar el valor de ese oro dentro de un año y si sigue bajando, tú habrás perdido allí porque no hay intereses. Indicó que para procurar el éxito en este tipo de planes, el gobierno debe generar confianza y utilizar mecanismos reconocidos internacionalmente. Por ejemplo, en el petro es la hora en que no se tiene ni siquiera la dirección del blockchain. Si no se aceptan en el mercado mundial de los inversionistas, ¿cómo se le puede imponer a un venezolano que lo adquiera? Este lunes inició la venta en Petros por taquilla en la sede de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Allí los interesados deberán acudir con divisas convertibles en efectivo para comprar la moneda virtual que promueve el gobierno nacional. También está prevista su adquisición vía electrónica. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.